¿Quieres ver cómo hago este plato de solomillo con patata en salsa con hierbas provenzales? Pues te invito a que veas este vídeo hasta el final. Los ingredientes que vamos a utilizar para hacer este solomillo son un solomillo, sal, aceite, hierbas provenzales, pimentón y pimienta. Y las verduras que vamos a utilizar son las siguientes, un puerro, una zanahoria, dos ajos, una patata, una cebolla, un trozo de pimiento rojo y un pimiento verde que no sea muy grande y un tomate peladito y a trozos. Vamos a coger y vamos a salpimentar nuestro solomillo. Le vamos a echar pimienta solo por un lado. Y vamos a coger las hierbas provenzales y vamos a espolvorear por encima. Le damos la vuelta y por debajo. Atendemos el fuego, ponemos una tartera y vamos a poner aceite de oliva. Lo que vamos a ir haciendo es poniendo nuestro solomillo porque vamos a sellarlo por arriba y por abajo. Una vez que lo tengamos por un lado le vamos a dar la vuelta para que se nos selle por el otro lado del solomillo. Una vez que hemos dejado el solomillo en el plato vamos a poner aquí la cebolla, el pimiento, la patata, los ajos, el fuego y la zanahoria. Lo vamos a sofreír durante unos 3 o 4 minutos. Vamos a poner un poquito de sal. Lo cobremos. Y dejamos que se haga. Mira, el pasado el tiempo que ya está cogiendo color la cebolla, cogemos una cucharadita de pimentón dulce y vamos a ponerlo y movernos con todo. Cogemos el tomate. Movemos. El tomate si queréis podéis echarlo luego un poquito antes de echar el pimentón y lo hacéis un poquito, si queréis. Nosotros, bueno, yo lo voy a dejar así que esté un poquito hecho, pero sin llegar a estar del todo. Ahora vamos a coger el solomillo y lo vamos a poner dentro de nuestra tartera. Colocarlo bien. Le vamos a incorporar el caldito. Vamos a ponerle agua o caldo de carne, si tenéis. Yo voy a echarle un vaso y un poquito para que se me cubra bien la carne. Un vaso y medio de agua. Mirad, le echaremos, como yo no he puesto caldo, he puesto agua, vamos a echar un trocito de pastilla de caldo de carne. Movemos. Ahora lo que haremos será taparlo. Y lo vamos a tener a fuego medio-bajo durante unos 14 o 15 minutos. Siempre comprobando que no se nos quede sin mucho caldo o se nos pegue. Mirad, han pasado 5 minutos. Lo que voy a hacer es destaparlo y le he subido un poquito el volumen para que rebaje el caldito que le he echado. Quizás a lo mejor solo con un vaso de agua hubiera sido suficiente. Lo probamos de sal. Y ya está. Ahora vamos a dejar que reduzca un poquito el caldo y ya lo tendríamos. Mirad, ahora que haya pasado el tiempo y veis como ya se nos ha quedado con menos caldito, pues lo vamos a apagar. Y ahora tendríamos dos opciones. O podemos sacar el solomillo, dejarlo en un plato y triturar la salsa. O dejarlo así como yo lo voy a dejar. Bueno, y ya tendríamos terminado nuestro plato de solomillo en salsa con hierbas provenzales. Espero que os haya gustado este vídeo. Y como siempre os digo que si os gustó, dedito hacia arriba, comentar, compartir y suscribiros. No olvidéis activar campanita y así recibiréis más recetas. Que seáis muy felices y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!